Ay wey, que se la cago Quitate zombie pendejo Quitate Yo voy a por el creeper Quítense pinches zombies idiotas Monty, Monty, muévete, Monty, muévete, Monty, Monty, muévete, Monty, pendejo ¿Qué te estoy diciendo pendejo? Es muy tonto, Monty No mamá, Raúl, voy a llorar Raúl, ven a ver a mi casa Raúl, ven a ver a mi casa ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Voy a llorar, güey ¿Cómo voy a salir? Espérate, estoy rodeado Voy a llorar A ver, ¿qué pasa? Voy a llorar ¿Cuánto te explotaron? Aparecí y había un creeper aquí arriba del horno No